Hola mis amigos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien yo aquí, haciendo un video más para todos ustedes. Para que les gustan hacer una cena aquí en este lugar tan hermoso. Si vinimos aquí, a camping. Yo ya estoy preparando la cena. Esta va a ser nuestra cena. Son unos ricos nopalitos. Nopales. Y son unas papitas cambray. Y unos rolos... ¿Cómo se llaman? Los que. Los que. Perdón porque no sé pronunciar estos terupes. Estarán buenos. Este... Pues ojalá y este... Se les antoje y también lo hagan. Aquí haciendo la fogata. Mi esposo. Y esperando pues también a la familia. Mañana llegan... Empiezan a llegar todos. Todos una semana... De... De camping para toda la familia. Ahorita nosotros llegamos primero. Y ellos llegan ya mañana. Puede ser que más tarde lleguen otros. Pero ahorita no vamos a poner nada más. Y aquí está. Aquí está el proceso de la... Comida. De la cena que estoy preparando. De la cena que estoy preparando. Esta va a ser nuestra cena. Bueno mis amigos. Que estén bien. Que Dios los bendiga. Y ya estaré grabando un video más para ustedes. Por favor suscríbanse. Al canal de Malus. Vlog. Y haganle like. Porque pues también quiero este... Sentir que me apoyan. Que están conmigo. Todo eso también yo me emociona. Me motiva. Para seguir adelante. Con muchas enfermedades que tengo. Perdón por decirles. Pero... Eso... Nuevo... Que estoy haciendo yo en mi vida. Es para motivar. Para tener algo que... De que vivir. Yo no tengo hijos chiquitos. Este... Ni nada. Ya nada más. Mis esposos y yo. Este... Hacer videos me motiva. Seguir viviendo. Y echarle ganas a vivir. Por favor suscríbase. Háganle like. Y... Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.